Unas cifras sin precedentes de pérdidas humanas dejan las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en India y Nepal. Aunque los expertos dieron por finalizada la época del monzón, que generalmente dura de junio a septiembre, los desbordamientos y deslizamientos de tierra han generado inesperadamente pérdidas de todo tipo para cientos de personas. El refrigerador fue destruido, el enfriador del aire también fue arrastrado, también perdimos algo de efectivo. Se perdieron algunos alimentos, incluidos al menos 30 kilogramos de arroz y trigo. Todo fue arrastrado. Casas que se inundaron dejan miles de familias desplazadas, sin mencionar las pérdidas económicas en el sector de la ganadería y la agricultura. En la vecina India, aunque la lluvia cesó, los deslizamientos de tierra han provocado derrumbes, cierres de carreteras y cortes de energía. La mayoría de las carreteras se han despejado, excepto tres de ellas. También comenzamos a enviar material de ayuda a los hogares donde lo necesitan. Permanecer aquí es muy difícil. Las autoridades deberían tomar nota de los daños y ayudar a recuperarnos. Mientras las labores de búsqueda y rescate continúan en ambos países, las autoridades meteorológicas advierten de nuevas precipitaciones en varias zonas.